Con mis hermanos trillizos mantuvimos todo en secreto y nos pusimos de acuerdo para armar un reencuentro sorpresa. Así que trazamos un plan, organizar un almuerzo familiar en la casa de mis viejos y en simultáneo una videollamada con mi hermano desde Dinamarca. Pero ellos no sabían que en realidad mi hermano estaba caminando hacia su casa. Y esta fue su reacción. ¿Volviona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Gracias.